Muy buenas chicos, soy Garidri y volvemos un día más a Call of Duty World War 2 Hoy como sabéis chicos, como habéis leído, vamos a analizar el arma más chetada del juego a día de hoy Con lo que chicos, empezamos, ¿qué arma es esa? Ya sabéis chicos, es el fusil, la Ballstorm Wigger, ¿vale? Ya la digo un poquito más rápida, con lo que chicos, empezamos y vamos a analizar Perfecto chicos, pues como comentamos, con la Orso hay varias maneras de conseguir este impresionante fusil Uno chicos, es irnos al intendente a colecciones y le damos al R1 hasta llegar aquí, ¿vale chicos? Y aquí tenemos este impresionante subfusil La verdad es que chicos, que la Ballstorm Wigger, para conseguirla por aquí, realmente es algo cara ¿Vale chicos? Pero yo recomiendo, ya que realmente el camuflaje vale mucho la pena O sea, a mí realmente esta variante épica me gusta mucho y es la de Rebelde Vale Garidri, pero es que yo no tengo llaves, no sé cómo conseguirlo, etcétera, etcétera Vale, pues no sufráis chicos, otra opción para conseguirla es irnos al Comandante Howard, ¿vale? Y aquí chicos, lo tenemos Esta vez, ¿vale? Hoy por ejemplo, está el tema de completar 35 partidas multijugador para conseguir el cuchillo de combate Pero esto chicos, diariamente va cambiando Y en el momento que esté ese subfusil, os lo recomiendo En este caso no sería completar 35 partidas, sino que sería completar 50 ¿Vale chicos? Pero realmente vale mucho la pena Vale, una vez esto, ¿vale? Una vez comentado las maneras de conseguirlo Bueno, la tercera manera, obviamente, ya sabéis que sería con el tema de los suministros de la resistencia Yo aquí tengo dos sobornos de la resistencia Y os aconsejo, ¿vale? Que si los tenéis también chicos, os lo guardéis Para, pues bueno, para más adelante gastarlos antes de que acabe Y así poder ir abriendo para que no os toquen luego repetidos Ya sabéis, los sobornos de la resistencia, perdón, no tocan repetidos Vale, chicos, lo dicho, vamos a ver este arma Y yo creo que lo tengo aquí, exacto, justamente aquí ¿Vale? Y aquí lo tenemos Eh, os tengo que decir una cosa con este subfusil Ay, con este fusil, perdón Que es muy sencillo sacarse el oro Aquí ya lo tengo en oro Voy a hacer una cosa Vamos a quitarle el oro Un momentito ¿Vale? Vamos a irnos aquí a los camuflajes Y lo vamos a quitar más que nada para que realmente veáis Como es el subfusil Vale, espera, que me ha salido Eh, esto de aquí Perfecto Vale, esta es la orso Fusil Vale, perfecto Pues aquí lo tenemos, ¿vale chicos? Así sería tal cual lo desbloquearíamos Que la verdad es que a mí, pues me gusta mucho Tanto la orso como esta Me gusta mucho tal y como vienen Eh, pues con este camuflaje Que la verdad es que está bastante chulo Ya sabéis, camuflaje de la resistencia Y ahora vamos a ver, eh, otras variantes ¿Vale? Yo en este, pues me tocó la de insurgencia Que no tiene absolutamente nada que ver ¿Vale? Como veis aquí Realmente chicos No tiene nada que ver Es muy, muy, muy bonita ¿Vale? Vamos a verla así Mirando para el cielo ¿Vale? Si os fijáis chicos La verdad es que bastante Muy chula esta variante La verdad es que a mí me gusta mucho Y la normal La que conseguiríamos Con los 50 ¿Vale? Con las 50 Eh, partidas multijugador Sería esta de aquí ¿Vale? Realmente Eh, pues bueno Yo ya tengo 3 de las 4 La verdad es que, bueno Pues contento Ya que me salió, pues en un abriendo suministros La que os he enseñado antes Y, pues bueno Completando las 50 partidas Esta de aquí Y luego, pues ya sabéis Que comprándolas Si no Con las llaves esas Tendríamos La de en rebelde Que sería justamente Pues esta Que sería la de la resistencia ¿Vale? Pues chicos Una vez visto las variantes Eh, os vamos a empezar Con uno o dos gameplays Como siempre Como estamos, eh Acostumbrados En este tipo de análisis Y vamos a hacer una comparativa Etcétera Etcétera Con lo que chicos Vamos para allí Vamos a empezar Con esas Eh, esos gameplays La verdad es que son Buenas partidas Con este arma Normalmente te sacas siempre Muy buenas partidas Pero bueno Todo eso lo vamos a comentar ahora Con lo que chicos Adentro gameplay Y vamos a analizar Esta impresionante Volstur Wigger Con lo que chicos Empezamos Vale, perfecto chicos Pues empezamos Este gameplay Bueno Antes de continuar Vale chicos Como siempre os pido Ese impresionante Like Ya sabéis chicos Que me ayudáis Mucho Así también sé Si realmente Pues queréis que siga subiendo Este tipo de contenido Este tipo Pues de guías Vale Sobre armas Para poderos ayudar Etcétera Etcétera Con lo que chicos Lo he dicho Like Suscribiros Si no lo estáis Ya que ya como sabéis chicos Voy trayendo Mucho mucho contenido De Call of Duty World War 2 Estos días Pues la verdad Que no he podido Mucho contenido subir Ya que bueno Por mi trabajo La verdad Es que llevo Unos meses Con excesivo Trabajo Vale Y me puedo dedicar Muy poquito Al tema de Youtube Ya sabéis que para mi Esto es un hobby Lo hago como Más a más Pero oye Si os puedo ayudar Chicos Pues aquí estamos Dándolo todo Cuando puedo Y chicos Así os ayudo Como veis Estamos en el mapa De Saint Marine Dumont Y vamos con Pues ya sabéis Con este nuevo fusil Que estamos analizando Y llevamos La variante De insurgencia Vale chicos Pues bueno Ahí tenéis Esto de fondo Y como siempre Lo que vamos a hacer Es vamos a pasar A analizar Cual es la mejor Clase O que clase Para mi Es la mejor Como os he explicado Chicos Y ya estamos viendo En pues Esa pantallita Que ahora sale Arriba a la derecha Vale Veréis chicos Que como os he comentado Al principio Sacarse el oro Con este fusil Es súper Súper rápido Si os fijáis chicos Vamos a los Camuflajes Y ya veis Que ya lo tengo aquí Realmente Me lo saqué En dos días Creo Jugando muy poquito Este arma Si te la equipas Bien Vas De Bueno Haces cabezas En un Momento Pero no En modo extremo Chicos En modo normal Jugando a duelo Por equipos Que es mi modo Como ya sabéis Los que me seguís Desde hace tiempo La verdad Es que Una verdadera Pasada Vamos a ver chicos Que es lo que tiene Este arma Como casi todos los fusiles Vale Tenemos la mira óptica Tenemos el desenfundado Rápido Tenemos la empuñadura Tenemos la mira reflex Tenemos el gran calibre La puntería estable Tenemos las balas Blindadas La mira por cuatro Fuego rápido Cargador ampliado Y Anima avanzada Vale chicos Con que Llevas Garidri Tu Este Impresionante arma Pues chicos Lo tenéis aquí en pantalla Pero yo la llevo Con gran calibre Es lo que os digo Pasamos de daño A nueve O sea Una verdadera pasada De seis A nueve Luego la llevo Con la mira reflex Ya que Para hacer cabezas Es Vamos De diez Y luego la llevo Con la empuñadura Chicos Este arma se mueve poco Pero si encima le metemos La empuñadura Es una verdadera Chetada Yo creo que la mejor Combinación Para hacer sobre todo Cabezas Y poder sacarnos rápido El oro Sería Con la empuñadura El gran calibre Y la mira reflex Con esto Realmente Bueno De diez Os tengo que comentar También vale Chicos Un poquito Vamos a analizar El tema De este arma Respecto A otra Vale Yo realmente Este arma La compararía Ya sabéis que siempre Vale En todos Las En todos Bueno Siempre que hablo De nuevas armas O hacemos este tipo De armas Las comparo Con otras Vale Con las que yo creo Que realmente Pues se puede Asimilar Mucho más Y chicos Esta vez Tal y como estáis viendo Ahora en pantalla La asimilo Con la STG44 Ya sabéis Que era una De las armas Más chetadas Del juego Pues si chicos Aquí la tenemos Y vamos a analizar Una y otra Vale Ya sabéis que la STG44 Pues bueno La bajaron Pero aún así Sigue siendo Un cheto Hasta que salió Pues este nuevo fusil Que le ha pasado Por delante Y vamos a ver Realmente Así En comparativa Por los datos Que nos ponen Que diferencia Tenemos entre Una y otra Daño Vale Tenemos En la Boston Weaver Tenemos daño A6 En la STG44 A6 También En alcance Chicos Si os fijáis Es exactamente lo mismo Tenemos 5 y 5 En precisión 5 y 6 En la STG44 ¿Cuál es la diferencia? Pues que este de menos Que tenemos En la Boston Weaver La pasamos A la cadencia Con lo que fijaros Si la STG44 Ya tenía Un montón De cadencia Pues la Boston Weaver Es donde gana Vale Gana ese Punto más En cadencia Con lo que por eso Es un arma Aún más chetada Que la STG44 ¿Por qué? Porque si chicos Os fijáis Lo que habíamos comentado Antes Con la Mira Reflex Pasamos a tener Más alcance Y más precisión Con el tema Del gran calibre Pasamos de daño A 9 Como hemos comentado Antes Y con la empuñadura Pasamos de precisión De 5 a 8 Con lo que fijaros La gran barbaridad Yo en este arma No recomiendo tanto El cargador ampliado Aunque bueno Si os fijáis Entre una y otra Las dos tienen 30-90 Y en el caso De la Boston Weaver Pues pasaríamos De 30-90 A 45-135 Bueno Son 15 balas Que tenemos de más Que realmente Pues algo más Bueno Pues más margen Para matar tenemos Pero chicos Si tenéis buena pontería Con 30 balas Vamos más que sobrados Para matar a 3 enemigos Que nos vengan Ya sabéis Que este arma Pues bueno Es un poquito más lenta De matar Que una bar O que Una Garan Por ejemplo ¿Vale? Pero realmente Al ir tan bien De cadencia Es un arma Que mata Muy Muy Pero que muy Bien Vale En cuanto A la división Pues obviamente Chicos Yo siempre Las llevo todas Con infantería Aunque Aunque esto ya va a gustos Le podemos poner La de resistencia ¿Vale? Que la de resistencia Pues bueno Es la que lleva hasta ahora El problema Es que perderíamos Un espacio Ya lo sabéis De los accesorios Pero bueno Ahí en vez de poner Logística Como llevo yo Por ejemplo Para que las rachas Me salgan más baratas Pues podríamos ponerle Dispuesto Y ya sabéis Que bueno Pues realmente Cuando nos disparan Nos hacen estremecer menos Y aparte Ganamos un espacio adicional Bueno Esto ya es Valorarlo vosotros ¿Vale chicos? Yo realmente Esta clase Tal y como la llevo La creo que es de 10 De secundaria Pues ahora llevo Una pistola ¿Vale? Porque bueno Voy combinando la cola De resistencia Y como siempre Chicos En letales Siempre llevo la adhesiva Con lo que Poco más Realmente Pues bueno Ya vais viendo El gameplay O sea Realmente Es una verdadera Pasada Seguramente Habré empezado Con el segundo gameplay ¿Vale? Porque estoy pegando más La brasa De lo que yo me pensaba Con lo que bueno Chicos Lo dicho Esto Es el arma Más chetada del juego Yo no sé Si la bajarán Si no la bajarán Pero realmente Chicos Como os digo Es un arma Muy 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 chetada Y no sé Lo dicho Dejar chicos En los comentarios Que opináis De este arma Pero para mi Realmente Es Y bueno Tal y como comenta Todo el mundo Es un arma Realmente Bastante Desequilibrada En cuanto En cuanto Es un arma Que realmente Si te la pones Hoy en día Revientas Una barbaridad Y es muy complicado No sacarte Una muy buena Partida Con lo que lo dicho Chicos Dejar en los comentarios Que opináis Sobre este arma Darle un buen like Suscribiros al canal Y chicos Nos vemos En el siguiente vídeo Chao Chao amigos Chau 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!